Continuamos con el curso de Spring Boot Data y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder integrar el repositorio que hicimos en el vídeo anterior y vamos a intentar meterlo y utilizarlo directamente dentro de un controlador. Entonces vamos a pasar directamente al código, no os quiero liar con esto y fijaos. Como veis yo tengo ya el dominio creado, es decir, lo que sería la entidad y tengo el repositorio creado. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, el siguiente paso sería crear el servicio, para hacerlo de una manera correcta. Pero como no quiero que tengáis muchas complicaciones para tener como un círculo cerradito y empezar a hacer pruebas, inventar y hacer cosas, vamos a ir directamente a por el controlador. Luego ya en posteriores vídeos intentaremos explicar cómo se puede integrar un servicio donde integrar lo que sería la parte de lógica de negocio. Entonces en este caso tal como lo tenemos colocado, fijaos, vamos a ir al apartado de los controladores y vamos a crear nuestro nuevo controlador y vamos a crear una nueva clase y la vamos a llamar alumno repositorio controller. Lo voy a diferenciar así porque luego voy a hacer un alumno repositorio, o sea un alumno controller que ya sea como el buen o completo ya más o menos con todo. Entonces lo llamamos alumno repositorio controller para que se os meta en la cabeza de que es un controlador pero va a acceder a un repositorio y a partir de aquí creamos la clase. Lo añadimos dentro de JIT como siempre y tiramos un poquito a partir de aquí. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que necesitamos es enganchar lo que sería el repositorio que nosotros hemos definido y empezar a utilizarlo dentro de nuestro controlador. Lo que vamos a hacer a partir de ahí es lo que se denomina una inyección de dependencias. Pero bueno, antes de eso vamos a meter el res controller, vamos a meter el request mapping y vamos a meterle una ruta. Vamos a ponerle por ejemplo barra api, barra v1, barra alumno, controller por ejemplo. Y a partir de aquí ya lo estaríamos más o menos viendo. Entonces esto sería un buen comienzo de poder hacer. ¿Qué tendríamos que meter aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que meter en nuestro caso sería la posibilidad de poder integrar o hacer una inyección de dependencias. Las inyecciones de dependencias normalmente solemos hacerlas dentro de aplicaciones Spring o Spring Boot mediante la anotación arroba autowired. Como veis tengo que importarla. ¿Y cómo se suele hacer? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo y hay unas mejores que otras. Voy a hacer la manera más sencilla de hacer una inyección de dependencias. ¿Cómo se hace? Colocas el autowired y justo debajo del autowired colocas como un atributo dentro de la clase que sea del tipo de datos que tú necesitas. En este caso va a ser el repositorio. Va a ser un alumno repositorio. ¿Qué va a hacer esto? Cuando nosotros arranquemos el controlador para atender las peticiones, que es lo que hacen los bins de Spring, que es arrancar objetos. Lo que va a hacer es que va a declarar un atributo de este tipo y va a intentar encontrar una clase que encaje con esta interfaz que yo he definido aquí. Si yo no la he definido claramente, pues él buscará una. Si no la encuentra, pues podría fallar. Pero bueno, en este caso, como hemos declarado el repositorio de una manera formal y de una manera correcta, lo podemos hacer así. Yo esto lo puedo hacer porque he definido que este alumno repositorio tiene definido un arroba repositorio. Es decir, es un elemento o es un componente o es un bin de Spring. Y por lo tanto lo puedo llegar a utilizar. Esta manera no es la mejor para luego hacer el testing, pero bueno, de momento nos sirve para poder llegar a funcionar. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Fijaos, ¿vale? Lo que haríamos sería declarar, por ejemplo, un getMapping, ¿no? Vale, vamos a colocarle barra. Y aquí colocaríamos, pues eso, el dato que nosotros se supone que queremos devolver. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Pues lo vamos a hacer inicialmente a través de un, ¿vale? Devolviendo un response entity. Response entity, ¿vale? Y sería que ser de un tipo de dato. ¿Qué os parece si devuelvo un listado de alumnos, por ejemplo? Vamos a ver. Tenemos que escribir el tipo, sería un listado, ¿vale? List. Tengo que importar java útil, ¿vale? Y luego el tipo del listado sería en este caso de alumno, ¿vale? Alumno, que es mi dominio que yo quiero gestionar aquí. Entonces, este sería el dato que nosotros quisiéramos devolver, ¿vale? Os lo recuerdo, los response entity nos permiten de tener un mayor control, ¿no? Sobre los datos que nosotros queremos devolver, ¿vale? Incluyendo cabeceras, incluyendo el status code, ¿no? El código de estado y todo lo demás. Simplemente voy a llamarlo index. No tiene que recoger de momento ningún parámetro porque lo queremos hacer de la manera más sencilla posible. Como ya tenemos acceso al repositorio, sería this.alumnorepository.findall, ¿vale? Es como se llama. Y esto automáticamente tendría que devolvernos ese valor. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente devolverlo y ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Pero hemos dicho que nos lo tiene que devolver en un formato, ¿no? Es decir, aquí nos está devolviendo un listado de alumnos y tenemos que transformarlo en un response entity listado de alumnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de response entity .oc, por ejemplo. ¿Vale? Y metemos el tipo del dato de vuelta. ¿Vale? Esto va así y me sobra este de la izquierda. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, ¿qué tengo hecho? Acabo de crear un API REST enganchado a una base de datos que debería ser capaz de poder consultar la información y manejarla a partir de este punto. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿vale? Como habéis visto, es creando un controlador REST, colocándole una ruta principal, a través del autowire el cargo, en este caso el componente, en este caso sería el BIM, que sería el repositorio que yo acabo de crear, y ya a través de aquí veis que ya tendría acceso a todos los métodos que aparecían declarados en eso. Por ejemplo, en este caso sería en el interfaz. ¿Qué haría? Nada, pues simplemente recargo. ¿Vale? Recargo mi sistema. ¿Y qué haría luego a partir de aquí? Pues eso, me iría aquí tranquilamente. Por ejemplo, haría un localhost 8081 en mi caso, ¿vale? Barra API, barra V1, barra. Y aquí esto sería alumno-repositori, si no recuerdo mal. Y aquí veis que me da un error. ¿Por qué? Vamos a revisar. Ah, porque le he puesto alumno-controler. ¿Vale? O sea, coloco aquí alumno-controler. ¿Vale? Y la barra del final, que no se me olvide. Y veis que efectivamente en este caso me estaría devolviendo pues lo que tiene que tener, que es un listado vacío. ¿Por qué? Porque yo en la base de datos que tenía aquí, ¿vale? Si yo engancho y entro, evidentemente en la tabla de alumnos, si yo hago un select asterisco from alumnos, ¿vale? Punto y coma. Y le digo que me ejecute. No hay ningún dato. ¿Entendéis a lo que me refiero? No hay ningún dato aquí creado. Por lo tanto, pues esto es lo que yo tengo colocado a partir de aquí. ¿Vale? ¿Yo podría insertar datos y tal? Sí, podríamos llegar a hacerlo. Pero eso lo vamos a hacer mejor en el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a repasar un poquito, ¿vale? Fijaos. Tal como lo tenemos definido es crear una nueva clase, ¿vale? Una clase de tipo controlador, le colocamos el res controller, le colocamos como siempre el request mapping, crearíamos el getMapping con el método con el que nosotros queremos devolver, pero aquí el truco está aquí, ¿vale? Con este arroba autowired, que lo que nos va a permitir es extraer ese objeto, ese singleton, ¿no? Que podríamos llegar a utilizar, introducirlo directamente dentro de nuestra clase ya inicializado, o sea que yo no me tengo por qué preocupar de inicializarlo y directamente ya en cualquier método de esa clase ya podría llegar a utilizarlo. Como cualquier otro método que nos venga configurado dentro del repositorio, por ejemplo final puede devolvernos un listado del tipo del dato que estaríamos manejando en nuestro caso. ¿Correcto? Entonces si os dais cuenta es muy sencillo hacer esto que estamos haciendo por aquí, ya que nos va a permitir poder gestionarlo y todo rollo. En el siguiente vídeo vamos a intentar ver cómo podríamos probar esto con Postman, por ejemplo, y creo que os puedo enseñar algo que es interesante. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.